Vamos a cambiar de información, señores. Unas imágenes que han estado ocurriendo en las redes sociales. El desplome de una parte del techo de una reconocida plaza comercial en Santiago. Estamos hablando de la Plaza Internacional. Ahí están las impactantes imágenes, pero hay un gran silencio que sigue imperando entre las autoridades y representantes de este centro comercial Plaza Internacional, uno de los más reconocidos de Santiago. Esta parte del techo se desplomó aparentemente en el pasillo del primer nivel y pues tras divulgarse este audiovisual todavía se desconocen las razones oficiales que llevaron a la situación y en la que dos empleadas aparentan ser golpeadas por los escombros. De hecho, señor director, si podemos iniciar las imágenes, se ve específicamente el momento en que el techo se desploma y es cuando entonces las jóvenes intentan escaparse. Y bueno, ahí se ve entonces cómo fragmentos o escombros de estos caen sobre una de ellas. Hay que entonces saber qué ha pasado, si salieron heridas, si todo salió bien. Pero como dijimos, no ha habido ninguna información al respecto. Por parte de la dirección en esta zona de la defensa civil, que uno entiende es el organismo competente, a acudir ante este tipo de hechos en primera instancia, pues no se conoce nada al respecto. Vamos a ver si en las próximas horas entonces hay algún referimiento. Lo cierto es que para este jueves en la tarde, como ven ahí, son imágenes de apenas unos momentos, las actividades comerciales se desarrollaban sin ningún tipo de inconveniente en esta plaza internacional.